Está en ti, está en ti, televisión para todos. Está en ti, está en ti, unidad de televisión, la UTV, está en ti. Está en ti, está en ti. Bienvenidos nuevamente a Evento Sur, programa institucional de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña. Hoy nos acompañan dos artistas de talla nacional e internacional. Hace poco los pudimos ver en la televisión colombiana, en un canal de Caracol Televisión, en el que estuvieron representando a su familia, a su padre y a su hermano, Calen Morales. Canel Keiner, bienvenidos a la universidad. Bueno, yo soy mi hermano, un saludo muy especial para ti y para toda la teleudiencia. Muy contento, la verdad, de estar en Ocaña, de estar visitando esta universidad. Ya habíamos estado acá y, bueno, los estudiantes siempre muy cordiales con nosotros, muy chéveres. Entonces, muy felices de estar aquí en Ocaña, esta tierra que quiere mucho a los Morales y con toda la energía listos para el concierto que vamos a brindar aquí en Ocaña. Bueno, gracias por aceptar la invitación de la unidad de televisión y, pues, cuéntenos un poco cómo fue esa trayectoria, eso, verse en la novela, pues, cómo fue ese momento de volver a revivir toda esa historia de lo que fue desde Miguel Morales, su hermano y llegar a ustedes a Ocaña Morales. Bueno, es de gran orgullo para nosotros habernos visto, ver nuestra historia representada por actores nacionales en la pantalla chica. La verdad que nos sentimos muy agradecidos con Colombia por la aceptación y el apoyo que le brindaron a la bionovela, a los Morales. Gracias a Dios por la oportunidad, la bendición de que sea nuestra historia, nuestra familia, la homenajeada por un canal tan prestigioso como el canal Caracol. Y de verdad que, bueno, muy orgulloso, muy contento, muy felices de poder, muy felices de haber podido compartir nuestra historia con Colombia entera y mucha parte en el mundo donde ya se está viendo también esta historia. Bueno, ¿qué significa para ustedes representar la familia Morales y seguir este legado? ¿Lleva algo importante para ustedes, de bastante peso, tener ese apellido que es tan importante como es Morales? Bueno, yo creo que pasan dos cosas, hay dos contrastes. Pues la parte buena que es de pronto llegar uno y decir, no, yo soy de los Morales y pues que te abran las puertas, que te reciban con tanto cariño, que te tengan admiración, te tengan respeto, pero hay una parte que es un poco más complicada y es que por ser también uno de los Morales, pues a nosotros, a Caner y a Kener, los Camp Morales nos comparan con nuestros antecesores, por decirlo así, que son nuestros padres Miguel Morales y Calé, que son unos grandes, tremendos maestros para nosotros y entonces a veces eso nos complica mucho las cosas porque hay gente que quiere que nosotros tengamos el mismo impacto que tuvo Calé y la verdad a veces es muy complicado porque Calé fue un genio, fue una estrella fugaz, alguien que vino con una tarea ya asignada que era revolucionar el vallenato y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es continuar con su legado, mantenerlo vivo, homenajear a nuestro padre Miguel y mantener su apellido bien representado. Yo creo que para eso nacimos los Camp Morales, para continuar con el legado de nuestra familia y más adelante vendrán los hijos de Caner, los hijos míos, los hijos de Calé y quizá de pronto salga alguno que supere lo que Calé algún día hizo, porque no, tienen el mismo derecho y lo llevan en la sangre que es lo más importante, así que en cualquier momento eso puede pasar. Bueno, importante, ¿no? Que ahorita, bueno, se sabe que tiene una trayectoria de más de 10 años de vida musical, ¿cómo llegan anteriormente coristas de Calé Morales y cómo llegan a formar los Camp Morales? ¿Por qué no cada quien cogió su estilo y su propio nombre si no decidieron conectarse y hacer los Camp Morales? Bueno, mi hermano Caner sí hizo durante mucho tiempo, hizo parte de la agrupación de Calé, Caner fue de hecho el que inició de nosotros primero en la música, que inició al lado de Luis Percuello a los 14 años, empezó a ser corista de Luis Percuello, un colega de nosotros y luego Calé lo llama a ser parte de su agrupación, pero durante todo ese proceso en el que Caner trabajaba con Calé, Calé siempre nos insistía a Caner y a mí que él quería que nosotros también fuéramos cantando. Siempre nos decía, yo quiero que ustedes sean cantantes igual que yo, quiero que estén en la misma casa disquera que yo, yo quiero verlos grabar un CD, quiero que ustedes también sean grandes en la música, ustedes pueden, tienen todo el talento del mundo, yo también los admiro. Entonces como que todo eso nos fue quedando ahí, pero no veíamos el espacio, siempre veíamos a Calé como acaparando todo en la música, entonces siempre estábamos como detrás de él, Caner en los coros y yo acompañándolo en los conciertos, a veces me consultaba cosas de música y así, hasta que bueno, se da el fatídico suceso donde nuestro hermano Calé pierde la vida y sentimos que se fue, pero al mismo tiempo nos dijo, ahí les dejo el camino que yo tracé, el camino que ya yo he abierto para que ustedes pues sigan adelante haciendo lo que yo un día también soñé y que también era el sueño de Caner y mío. Caner, cuando, ahora bueno, estuviste más tiempo compartiendo con Calé, cuando de Corita, en el momento ahorita cuando te montas una tarina, cantas alguna de las canciones, cantan las canciones de Calé, lo recuerdan en su momento, ¿cómo se viese? Sí, claro, bueno mira, como lo han dicho siempre, es una responsabilidad muy grande y para nosotros representar a Calé en cada concierto, en cada escenario donde nos subimos, es un compromiso muy grande, pues siempre recordamos y llevamos a Calé en el corazón, es más, hay veces cuando cantamos las canciones de Calé, sentimos que Calé nos está acompañando en cada concierto que hacemos, que está orgulloso de Caner y Caner porque siempre hacemos las cosas como las hizo él, con excelencia, con profesionalismo, con todo el respeto del caso y bueno, de verdad, pues para nosotros es un orgullo también ser los representantes de la dinastía Morales, tercera generación y de verdad, bueno, es una bendición de Dios todo esto que vivimos Caner y Caner, los Can Morales y vivimos agradecidos con Colombia por haber aceptado nuestra propuesta porque que seamos los hermanos de Calé y que seamos los hijos de Miguel no quiero decir que seamos iguales, Caner y Caner tienen sentidos diferentes y es una propuesta totalmente diferente y le damos, como te lo digo, gracias a Dios por el talento que nos regaló y a Colombia entera por aceptar la música de los Can Morales. Hablemos un poco para la gente que nos conocen, cuánto tiempo llevan los Caners y cuáles son sus producciones, cuáles están las canciones. Bueno, nosotros llevamos ya 12 años en la música, arrancamos en el 2005, un 4 de noviembre hicimos nuestra primera presentación en Montería, ya ese día oficializamos Los Can Morales pero aún no habíamos grabado, grabamos ya en el año 2006, nuestra primera producción en junio, se tituló Seguimos con lo Nuestro, en esa producción hay canciones como La Misma Mujer, No Eres Princesa, Única, Cada Minuto, Ángel del Camino, fue una producción, gracias a Dios que tuvo gran impacto dentro del mercado de la música vallenata y contamos con el respaldo de mucha gente y bueno, ahí empezaron a nacer más sueños, vinieron nuevos proyectos, en el año 2008 grabamos nuestra segunda producción discográfica que se tituló Reflejos, donde hay canciones como Acróstico, Ámame, Que No Mere Este Amor, e Indiscutiblemente Gracias que es una de las canciones que más nos piden en los conciertos. Luego vinieron dos producciones más, El Gran Regreso que fue después de aproximadamente tres años y medio que duramos sin grabar, lanzamos este trabajo y fue un reencuentro que tuvimos con Juan Carricardo, luego vino un trabajo discográfico que se llamó Vencedores y lanzamos varios sencillos como ¿Por qué no estás? que lo hicimos con Kevin Flores, Para Ti, una canción de la autoría John Mindiola y bueno, lo más reciente que se ha convertido en todo un suceso y en el renacer de los camorales que se titula El Fulano. Es verdad, esa autoría de Omar Gélez y yo leí hace poco a ustedes y mi pregunta va, grabaron con Omar Gélez un grande del vallenato, compositor, cantautor vallenato, esa canción ¿Cómo nace? ¿Cómo le dio con Omar Gélez y grabarla también con él? Bueno, fue una canción que nació de una promesa que él nos hace, un concierto en Bidupar, un festival vallenato, nos promete como agradecimiento a todo lo que mi papá hizo por Omar Gélez cuando nadie daba un peso por Omar Gélez, por decirlo así, mi papá fue quien creyó en Omar Gélez, bueno, crearon Los Diablitos, el vallenato y Omar en agradecimiento a eso, quiso darnos un éxito como lo es El Fulano y fueron seis, siete meses trabajando en esta canción, fueron siete meses de aprendizaje para Canary Keiner, Los Camorales, sé que Omar también tuvo algo de aprender de nosotros, la dedicación, el profesionalismo con el amor que hacemos, que no tenemos duda tampoco de que Omar lo haga así, bueno, fue una etapa muy bonita que vivimos y para nosotros es un honor, es un orgullo también poder haber interpretado esta canción con él porque es un maestro, de los maestros que siempre han estado vigentes en la música, en todo movimiento, toda evolución que se da en la música de Nata, Omar Gélez está ahí siempre intacto con sus canciones, con sus producciones y bueno, para nosotros fue más que un orgullo grabar con Omar Gélez esta canción. En fondo alcanzamos a escuchar la canción El Fulano, cantamos a los televidentes El Fulano, aquí en vivo para la unidad de televisión. Ay, ¿por qué ese fulano no te sabe hacer así, así, así como yo? El fulano no se sabe el repertorio mío Por eso locamente hoy estás deseándome Ay, no sabe nada, no te sabe hacer así, que sí, que sí, que sí, sí Si tus amiguitas comentan que siempre lloran mi amor Que han dicho que mis caricias no tienen comparación Lo que aprendiste conmigo quieres hacerlo con él Pero lo mío es mío y solo yo lo sé hacer Una canción que ustedes lo representen en la música de Nata que hasta el momento no haya sido posible grabarla ¿Cuál sería? Para cada quien va a la pregunta Una canción que hayamos grabado No, no, artística de la música de Nata Ok, ok, ok Uy, bueno yo creo que hay una que de pronto Yo la grabaría por lo que representa Y fue de esas veces que Kale me dijo que le gustaba como cantaba yo Es una canción que la grabó Eri Escobar Realmente no recuerdo el nombre ahorita mismo Y voy a intentar de pronto cantarles un pedacito porque estoy un poco mal de una gripa Pero más o menos dice Ay tú eres la que me mata y la que puedes con solo un beso transformar mi vida Tú eres la que se adueña de mi alma Quien puede transformarme los sentidos Esa es la canción que yo de pronto grabaría Uy, qué pregunta, tan difícil Bueno, hay una canción que fue un éxito en la voz de mi padre Una canción con la que siempre que la recuerdo me transporto y es esa canción que dice Ay, son las cinco, ya se fue en la madrugada Fue imposible que me amaras más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Esa canción sería la que yo Otra cosa que veía ahorita en una entrevista que ustedes habían realizado A Calem Morales siempre estaba con el padre que grababa Silvestre Silvestre graba a blanco y negro Pero no sabía, me entero fue por ustedes Que la canción era de Marqueles Si la gente supo Y la gente, mucha gente no sabe actualmente que esa canción Es de Marqueles y la gente piensa que es de Calem Sí, sí, sí ¿Cómo fue esa canción? ¿Cómo le dió ese para grabar a Calem que le gustara tanto? ¿Fue por Silvestre o porque sabía que era Marqueles? La verdad eso siempre ha sido un enigma Y yo creo que quizás por eso siempre Se ha mantenido vivo esa leyenda Por decirlo así, esa leyenda urbana De que la canción favorita de Calem es a blanco y negro Era blanco y negro Era blanco y negro Pero realmente yo un día me puse a hacer un análisis Escuchándola yo como que Viendo por qué a Calem le gustaba tanto Y mirando otras cosas que a Calem le gustaban Y de pronto puede sacar algunas conclusiones Pero que pienso que son simplemente hipótesis No hay nada concreto Calem nunca nos dijo A nadie Calem No sé de la primera persona a la que Calem le haya dicho A mí me gustaba blanco y negro Por esto Pero yo siempre me daba cuenta De que él decía Él decía en presentaciones Y es que me da un sentimiento compadre O sea, yo siento que las melodías de la canción Le llegaban al alma Eso era La canción a él le llegaba al alma Y unos efectos que yo escuché Que tenía como al fondo Entonces Esa es la hipótesis por la que yo creo Que a Calem le gustaba tanto la canción No porque la cantara solamente Silvestre O porque fuera de Omar Gélez Sino que reunía tantos requisitos La canción que era la favorita Recuérdame un poco De lo que decía esa canción Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas Yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias Le gano a Dios me dé Ay, quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Ay, arrancarme del alma Esos recuerdos Que tanto duelen Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones Bueno, por último Invitemos a toda la comunidad universitaria Y en especial a la gente de Ocaña A que escuchen El Fulano Y a que siguen escuchando Los K Morales y la Dinastía Morales Bueno, a toda la comunidad universitaria Y a todo Ocaña Primero que todo Agradecidos con ustedes Por el cariño que le han brindado a mi familia E invitarlos a que escuchen Nuestro más reciente éxito El Fulano ya está disponible en YouTube Nuestro video oficial Y esperen próximo también El Fulano en vivo Que ya grabamos un DVD Y tenemos esa sorpresa para todos ahí Amigos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Nos despedimos con estos dos grandes artistas De la música vallenata Este Fulano no te sabe el respetario mío Por eso locamente hoy está deseándome No sabe nada Él no sabe hacerte así Porque ese Fulano no te sabe hacer así Así, así, así Que sí, sí, que sí, sí Este Fulano no te sabe el respetario mío Por eso locamente hoy está deseándome No sabe nada Él no sabe hacerte así Que sí, 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 sí Está en ti, está en ti Está en ti, está en ti Televisión para todos Está en ti, está en ti Unidad de televisión La UTV La UTV Está en ti Está en ti